Bueno, aquí estamos avanzando con el cargador de canecas con gatillera. Vemos como está haciendo los cargadores. Se ponen cajas para la visada. Mira que tenemos. ¡Hala! En la base inferior del cargador de canecas. Aquí vemos. Aquí está la parte trasera donde lleva la llanta de 4 pulgadas. Y hacia adelante lleva arriba las platinas con las llantas más grandes. 8 pulgadas. 6 y 8 pulgadas. Están en el equipo de cargador. Bueno, y vamos avanzando. Están en el equipo de cargador de canecas. En la base. Están en la base. Están en la llanta. Están en la base superior. Y vamos a ver como va avanzando. Ya estamos. En este punto estamos ya mirando el tema de los bujes para las llantas. de 4 pulgadas. Tenemos una llanta giratoria de 4 pulgadas. Una llanta giratoria de 4. Y. Llantas de 8 pulgadas. Con nucleo de hierro. Y. 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 Resistente. Caucho fino. Este por 2. Muy bien. Aquí tenemos el broche. O seguro del cargador de canecas. Que le van a enlazar. Enlazaría así. Acá. Y. Y. Este. Para grabar la tensión. Estamos. Acomodando ya el cinturón. Acomodando el cinturón en este momento para. Poder ubicar el broche. Tenemos ya. Las platinas. Las rojadas. Por aquí estamos. Aquí estamos ya. Acomodando el sistema para escualizar. El brazo de arriba. Y por este lado, este es el brazo superior, y aquí estamos mirando, sacando ya el broche y aquí, como abrazamos ya la caneta, con este broche y la rebracca. Y vamos viendo como, como va creando entonces, y ya la valla. Aquí vemos como está quedando el cinturón para el cargador de canecas. Y vamos a mirar el tema del poste. Y bueno, aquí tenemos, vamos dándole, vamos a ver en la siguiente fase de acomodación del gato. Bueno, aquí hemos terminado el cargador de canecas de 55 galones, de este tipo de canecas. Inclusive plásticas también, ¿no? Y, aquí vemos la conformación de la estructura. Hombre industrial, a ver. Vamos a ver como, mango, su infección. Y para activar el gato aquí. Vemos los reforzamientos. Y, entonces, vamos a hacer una simulación. Vamos a hacer el ejercicio de manipular un cargador de canecas de 55 galones, para cargar este tipo de... Ahí. Ahí. Aquí se baja. Ahí ya está condicionado en este punto. Así de sencillo, con un solo oroche y en un segundo de un solo plumazo. Aquí vemos. Como comenzamos a levantar la caneca. Muy bien, ahora vamos a hacer verificación de peso. Aquí vemos que... Vamos a correr esto un poquito acá. Para poder medir. Tengo unos 300 kilos aproximadamente de peso. Comenzamos a subir. Aquí vemos. Ya la manipulación en sí de la caneca. Gira la... Giratoria del tambor. Vamos a ponerla horizontalmente. Con una pequeña inclinación para que salga el contenido. Y ahora... Le haremos una rotación total, 180 grados. Para... Ahí vemos como enclochan los pinos en estos orificios. Aquí tenemos este gancho que no deja que caiga la caneca. Ahí ya... Ya vemos como se comporta. Sin problema. Ahí vuelve y queda autoajustada. Y... Ahí... Ahí vemos como se puede... Regar el contenido. Y... Funciona satisfactoriamente. Pues enclochamos un pin. Y luego el otro pin. Y... Ahí ya casa perfecto. En ese orificio. Y ya se queda... Listo él. Asegurado. Y ya para proceder a... A transportarlo hacia el lugar de destino. Vemos como funciona. Mi nombre de Industria Javer. Muy bien. Podemos levantarlo más. Si queremos. Y vemos como se comporta. Podemos bajarlo ahí... Nuevamente al piso. Ahí gradualmente lo vamos bajando. Podemos ver. Sin problema. No. Muy bien. Eso ha sido todo. A nombre de Industria Javer. Muchas gracias por su atención.